La verdad que desde la municipalidad se viene trabajando ya fuertemente y generando, digo, instancias también de lo que ha planteado la intendenta Bettina Romero, de poner a la infancia en un lugar central de la gestión. De modo que, bueno, esta virtualidad nos pone también en esta situación, en este contexto de pandemia, a repensar cómo celebrar las infancias en este día y por eso es que hemos diseñado la Semana de la Niñez para visibilizar a todas las infancias y lo estamos haciendo de un modo digital, así que hemos pedido y nos ha llegado una avalancha de participaciones de niños y niñas entre 5 y 12 años, hemos convocado para que puedan mandar un pequeño video entre 10 segundos y un minuto de duración, no mucho más, y puedan allí dar a conocer sus opiniones, sus puntos de vista, si quieren bailar, si quieren contar algo, si quieren hacer una pirueta en bicicleta, si quieren, digo, lo que deseen los niños. Y lo que estamos haciendo con esto es abrir un canal de participación, es decir, que los chicos son escuchados en esta gestión, están siendo escuchados, van a ser escuchados, se viene trabajando fuertemente en esto, en abrir este canal de diálogo con la comunidad, en otros planos, pero fundamentalmente abriendo un canal de participación con las infancias. ¿Dónde y hasta cuándo hay tiempo de que los niños manden su material? A través de teléfono, una computadora o cualquier plataforma. Hemos extendido el plazo hasta este viernes sábado, digamos, para poder tener todo ese material la semana que viene en línea, en las redes sociales. Pueden escribir o mandar su pequeño video al 3876-857-790, y esto se suma a un conjunto de actividades que están relacionadas a la bicicleta y a buscar un personaje para las mismas, que pueden hacer los chicos, a una visita de roperos solidarios, a actividades que están vinculadas también a poder visitar los clubes, obviamente todo en un marco de muchísimo cuidado, es decir, a pensar cómo también adoptar mascotas y que los chicos también puedan activamente ser tenedores responsables de animales, domésticos. Darles herramientas y valores. Sí, absolutamente, y yo creo que eso es de alguna manera esta mirada que estamos teniendo dentro de todo ese marco de este proyecto de pensar una ciudad con niños y niñas.